bien muy bien bueno bienvenidos a todos la clase es sobre variabilidad y de cómo identificarla y cómo interpretarla cuando está el profesor américo de gianni colaborando así que bueno los dejo los dejamos en manos de américo cualquier cosa preguntas recuerden pueden prender la cámara el micrófono y hacerlas ocho bueno buenas tardes veo que hay 38 conectados espero que anden todo bien y con ganas de seguir capeando este temporal con mucha agronomía así que yo participo de esta de esta materia con los amigos con cecilia con guillermo con gabriel y la parte que me toca a mí un poco refrescar porque no voy a decir no voy a contar nada nuevo todo lo que lo que acá vamos a refrescar repasar ustedes ya lo han visto en más de 300 horas de suelo asignaturas de suelo más los nodos así que yo me voy a referir a la variabilidad del rendimiento en relación a los suelos y este año tenemos una en esta materia tenemos una propuesta muy interesante que ustedes van a trabajar sobre un mapa de rendimiento o una zona un lote propio creo que cada uno tiene un mapa así que sobre ese eje voy a presentar algunos repasar siempre estos repasos nada nuevo algunos elementos teóricos y después voy a dejar una actividad práctica para poder explicar desde los suelos el rendimiento recordarles que la agricultura en el país se hace sobre 33 millones de hectáreas según datos del último censo 2018 2019 2018 33 millones de hectáreas superficie en esas 33 millones de hectáreas hay suelos ahí arriba se hace la producción primaria por lo tanto sigue siendo el segundo predictor de la variabilidad de rendimiento la primera el primer predictor o el primer explicador mejor dicho de la variabilidad de rendimiento el clima en segundo lugar están los suelos pero en esto nos vamos a referir a los suelos y vamos a tocar vamos a tocar así tangencialmente el tema climático bueno como les decía el objetivo de esta presentación es repasar la relación suelo-cultivo sobre la definición de rendimiento en una forma más simplificada pero cosas que ustedes ya han trabajado los contenidos que voy a presentarles primero vamos a mencionar nuevamente las propiedades del suelo que controlan el rendimiento vamos a repasar cuáles son las estrategias de medición y los registros de esas propiedades que tenemos a mano para trabajar y por último vamos a desarrollar un poco más específicamente la relación entre los suelos y el rendimiento y por último les voy a presentar la actividad práctica que vamos a hacer en esta instancia que tiene esos objetivos que es identificar las propiedades que limitan el rendimiento en relación a la capacidad productiva de los suelos y van a trabajar sobre cada uno sobre el área que tienen datos de rendimiento y proponer algunas líneas de acción técnicas para superar las limitaciones transitorias bueno ¿ven toda la pantalla? ¿o queda allá arriba? ¿queda, perdón? ¿queda tapado el... no sé si ven toda la pantalla completa? ¿o quedan tapados? yo no la veo espero que ustedes sí bueno, vamos entonces a repasar un poquito esto estos dos conceptos que ustedes los vieron en uso y manejo y que también los trabajamos mucho en el nodo por lo menos son aquellas propiedades que son permanentes en los suelos que definen limitantes permanentes o limitantes estructurales son características o propiedades morfológicas, físicas, químicas que no pueden ser revertidas con la tecnología disponible a veces si bien pueden ser revertibles no son económicamente viables por ejemplo si estamos en condiciones de drenaje imperfecto uno tiene tecnologías disponibles para convertir ese drenaje imperfecto drenaje pobre en mejor drenado para superar esa limitación pero bueno eso a veces no es posible por una cuestión económica por lo tanto las propiedades permanentes de los suelos son aquellos que definen limitantes permanentes o estructurales esta la trabajamos mucho en el nodo 2 repasamos relieve excesivo relieve es una condición del suelo pero bueno relieve excesivo cuando ya el gradiente es más yo he visto cultivar papa en Ecuador con pendientes casi del 30% a mano es decir la limitante ahí no podían entrar con herramientas es decir bueno eso no es pero es hay que pensar en condiciones en condiciones extremas lo mismo el drenaje eso lo hemos trabajado en el nodo el drenaje pobre imperfecto recordar que el drenaje es una componente entre permeabilidad escurrimiento y cuando es pobre imperfecto o lo que llamamos mal drenado suelos mal drenados es una limitante estructural y es una propiedad permanente la profundidad de enraizamiento esto también lo hemos trabajado y sabemos que esto tenemos limitantes que son cuando son permanentes es porque tenemos o un contacto lítico si estamos en áreas próximas donde hay piedra en la zona serrana en la zona de montaña vamos a encontrar este tipo de limitación o son horizontes cementados petrocálsicos esto es en la provincia de Buenos Aires hay grandes extensiones con suelos con limitantes por horizontes cementados o en el caso de suelos muy arcillosos estamos hablando de los vertisoles con horizontes texturales muy fuertes con más de 45% de arcilla también son limitantes estructurales el otro tema la capa freática hoy es ustedes saben que este hoy es un componente bastante recurrente en muchas zonas del país y en la provincia de Córdoba en particular recuerdo una vez a unos productores yo estaba en Inter Marco Juárez y unos productores de la zona dijeron hablando de la problemática que tenía la agricultura en la zona se levanta un productor y dice en Marco Juárez tenemos dos problemas que nos limitan la producción de la agricultura las malezas resistentes y la capa freática eso le estoy dando le estoy dando un valor relevante a este a este tema no voy a entrar en detalles pero hoy es una una componente estructural porque ya cuando está determinada profundidad y sobre todo menos o si la menos de un metro es una puede ser un factor negativo a mayores profundidades a no más entre un metro y dos metros eso es recuérdenlo a Cisnero que ha hablado de eso es una componente del suelo positiva porque tenemos un riego subterráneo gratis bueno otros elementos que son estructurales o permanentes la salinidad la hemos trabajado en el nodo ecocroc las condiciones de pH ya sea extrema acidez o alcalinidad la acidez pH menores de 5 donde ya empieza a movilizar y a solubilizar aluminio o el pH mayores de 8.5 donde ya anda el sodio por ahí dando vuelta en el complejo de cambio y genera condiciones de alcalinidad esas ya son condiciones extremas y que pueden ser permanentes no corregibles por la tecnología la capacidad de retención hídrica bueno hay suelos eso ustedes lo saben suelos de texturas más arenosas recuerden el triángulo es textura y texturas más arcillosas eso tiene una y eso es una una correlación con la capacidad de retener agua las curvas de retención y todo eso que renegaron en varias materias uno puede tener una noción general según la bibliografía ya como es para condiciones de secano con capacidad de retención de 40 milímetros ya pasan a ser una limitante estructural para la producción ustedes saben que nuestros suelos en esta región en esta región estamos más o menos en el orden de 100 milímetros al metro de profundidad de capacidad de retención de agua ese es un dato que por sí solo no dice mucho hay que meterlo dentro de un balance ya vamos a ver un poquito eso el otro el otro aspecto es la cantidad de carbono esto si bien ustedes saben que el carbono o la materia orgánica tiene múltiples múltiples efectos sobre otro montón de propiedades nos vamos a referir acá como un reservorio de nutrientes como un reservorio de nutrientes todo esto que yo estoy diciendo va a ser parte de la propuesta del práctico no estoy repasando va a ser parte de la propuesta del práctico que les voy a explicar al final vamos a mirar el carbono en una mirada muy estrecha en cuanto a tiempo lo vamos a asumir vamos a mirar el rendimiento de un año no estamos haciendo análisis muy temporal vamos a ver ustedes tienen un mapa de rendimiento de un año creo la mayoría tiene eso tiene un mapa bien vamos a analizar ese año y ese en ese lugar entonces el contenido de carbono lo vamos a mirar como la reserva potencial de nutrientes básicamente los macronutrientes ligados a la fase orgánica estoy refiriendo básicamente a nitrógeno azufre y bueno también algo de fósforo el fósforo tiene otra ustedes saben que tiene otra dinámica saben mejor que yo y otro componente que no podemos dejar de soslayar y lo puse aquí al final en mayúscula es la erosión estas situaciones si ustedes recorren un poco estamos hablando departamento río cuarto estamos hablando suelos de textura franca arenosa muy fina franca limosa por lo menos en esta zona estos paisajes o estos estados del paisaje son bastante frecuentes y recurrentes lamentablemente procesos de erosión moderados procesos de erosión moderado muy severo ya cuando tengo cárcavas o fíjense estos procesos de pérdida de suelo de 8 centímetros esto es soja fíjense y esta es una imagen del 2004 bueno o estos otros procesos de redistribución de materiales y demás bueno esto ya también lo han visto varias veces pero aquí tenemos uno de los problemas la pérdida de suelo evidentemente y la pérdida de la capacidad productiva del suelo y la pérdida de agua y la pérdida de agua bueno otro otro componente que también bastante recurrente y frecuente y esto ya nos podemos expandir a distintas zonas del país el avance de la agricultura hacia condiciones de suelo que estructuralmente tienen condiciones hidroalomórficas por lo menos alomórficas esta es fíjense efectos de la sodicidad en un maíz esa foto la tomó Elena Bonadeo es un trabajo de tesis esta foto de aquí abajo esta es la zona de la Bulaye es un trabajo que hicimos un trabajo final de grado que que hicimos con un egresado nuestro bueno y esta foto me pensé que me la pasó Pepe un verdeo de invierno con sales en superficie bueno este es para ilustrar lo que son los conceptos de propiedades permanentes de los suelos que reducen la capacidad de rendimiento bien el otro conjunto de propiedades un poco más complejas de trabajar son aquellas que definen limitantes transitorias acá me faltó la palabra limitantes pero son propiedades que definen que lo que son las propiedades transitorias son aquellas que pueden ser revertidas por la tecnología con el paquete tecnológico que nosotros disponemos podemos revertir y hacer que esa propiedad sea esa limitante sea superada de forma tal que no afecte el rendimiento y esto hay que pensarlo en términos de flujo a excepción y esto tiene que ver con las funciones del sistema suelo algo tallamos en sistemas suelos y después Marco Bongeovani habrá desarrollado esto más en profundidad en relación suelo-planta habrán retomado esto en ecofisiología no sé si ya han cursado o no y en las materias de producción es decir el suelo brinda una serie de funciones para que la planta pueda expresar su potencial de producción de biomasa estas están divididas sintetizadas aquí en esta para no hacerla tan complejo en cuatro una de ellas es que esto es más físico el espacio libre para que las raíces puedan explorar ustedes saben que definimos la profundidad del suelo hasta donde una raíz puede ser explorada o en forma más genérica hasta donde haya vida digamos la raíz parte de la vida del bioma pero bueno definimos eso como 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 profundidad del suelo bueno cuando está está visto que un maíz de alto rendimiento puede llegar hasta los tres metros de profundidad de exploración de raíces la soja algo menos una alfalfa han medido hasta ocho metros de profundidad bueno ese es el perfil del suelo explorable por las raíces en la medida que haya impedimentos ya sea de tipo vimos los de tipo permanentes yo tengo un contacto lítico o si tengo un petrocálcico un horizonte cementado las raíces llegan hasta ahí o si tengo la freática siempre un metro de profundidad ese es un límite estructural pero hay otras condiciones que ustedes las estudiaron en relación son solo plantas como son la resistencia mecánica la densidad aparente que está asociada a la resistencia mecánica que son limitaciones por densificación y que pueden ser revertidas tecnológicamente esas pueden ser revertidas entonces si yo tengo ese si tengo ese contacto esa limitación la puedo revertir y mejorar el la performance del cultivo y por tanto tener mejorar los rendimientos bueno eso en cuanto al espacio de raíces ya vamos a ver una foto bastante ilustrativa al respecto y después tenemos lo que son las funciones de abastecimiento de calor y oxígeno y todo el régimen térmico y régimen gaseoso el abastecimiento de agua y todo lo que tiene que ver en términos del balance hídrico y todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de nutrientes cosas que también eso ustedes conocen nada de esto esto es difícil establecerlo ya en parámetros estáticos porque vamos a repasar un poquito el balance de agua es un balance dinámico tiene una variación en el tiempo y depende de un stock de una capacidad de almacenaje de agua que eso si es una propiedad fija recuerden un aplustol típico un franco arenoso como tenemos un franco arenoso muy fino como tenemos acá son 100 milímetros al metro de profundidad un arenoso franco son entre 40 60 milímetros y un franco ya estamos hablando de 120 130 milímetros de agua capacidad de almacenar de agua al metro de profundidad ese es el stock que puedan mantener y hay un ingreso y hay un egreso por lo tanto estas propiedades o estas esto se puede se modelan matemáticamente y se pueden establecer relaciones numéricas que no vamos a trabajar en este caso a no ser que alguno lo quiera hacer que me voy a poner muy contento bien cualquiera de las cuestiones acá que afecten estos ciclos deprimen el rendimiento entonces tenemos tecnología si falta nutrientes si hay falta disponibilidad de nutrientes tenemos tecnología de fertilización y aumentar esa disponibilidad de nutrientes si falta agua bueno tenemos la posibilidad de riego o si falta agua lluvia pero si tenemos un alto escurrimiento tenemos posibilidad de manejar el relieve para que el agua se detenga e ingrese al suelo si tenemos problemas de infiltración tenemos que mejorar la infiltración bueno todo esto se mira en concepto en un concepto global en términos de balance y se establecen relaciones a través de módulos bueno vamos a vamos a ver aquí esto es la profundidad radicular fíjense la elocuencia de la foto esto es año 2000 2012 el año de sequía una planta de soja que encontró aquí en la línea en la línea roja tenemos una limitante por densificación esta planta logró por una grieta penetrar en profundidad miren el desarrollo de la planta esta otra planta no pudo meter ni una raicilla para abajo miren el desarrollo de esta planta no hace falta demasiada explicación para entender la importancia de un perfil homogéneo para que el sistema radicular se exprese con profundidad este tema está lleno acá acá en este en las zonas más más hacia el este hacia el oeste este es un un problema muy frecuente este en cualquier suelo bajo producción agrícola bueno en una mirada un poquito más amplia que tenemos un balance hídrico un balance hídrico esa foto de las esa foto de las espigas las tomé yo en ese tiempo tenía un Nokia este era mi telefonito profe eso quiere decir que vieja la foto pero no por ello este el concepto vale vieja también el profe parece me está diciendo bueno fíjense esto es una esa topo secuencia está tomada aquí al oeste de Río Cuarto en una en una secuencia loma media loma y bajo donde tiene terrazas es decir es un lote con con terraza entonces fíjense el la expresividad de las espigas de maíz ¿no? y si lo vinculamos solamente al agua es lógico que en este en este sector en este sector hay una mayor acumulación una mayor disponibilidad de agua partiendo de la base que tomamos que la eficiencia de transformación de agua a producto cosechable es más o menos constante y si me permite Gabriel podemos hablar de 15 milímetros en promedio no sé Gabriel si estás de acuerdo 15 milímetros por cada kilo de maíz necesitamos de agua hay distintas variantes pero podríamos tomar ese valor bueno esa es una constante fija del cultivo evidentemente que la disponibilidad de agua acá fue mucho menor ahora bien solamente culpa del relieve no ustedes saben la fuerte asociación que hay entre posición en el relieve ya vamos a ver un caso más interesante otro ratito que fue un trabajo en la zona de no tuer posición en el relieve y desarrollo de tipo de suelo me parece que es muy bueno resaltar el dato que les acababa de dar los chicos sobre todo pensando en los próximos trabajos que tienen que ir entregando esto de producir en promedio 15 kilos de maíz por milímetro eso fue lo que dijiste si lo dije al revés tenés razón 15 kilos de maíz por milímetro disponible entonces porque nosotros en las mejores condiciones de rendimiento potencial estamos en 23-24 en promedio para lo que hacen los productores correcto y es muy bueno porque mirando los ambientes eso nos permite inferir entre lluvia y agua acumulada en el perfil a que rendimiento podemos aspirar como una una mirada cortada a cuchillo pero que es válida para hacer por eso quiero que lo anoten lo resalto Américo porque quiero que anoten ese dato perdón no gracias y es parte de la propuesta para el trabajo práctico tener tener por lo menos este nivel de valoración entre una disponibilidad de agua y cuál es el rendimiento esperado entonces ustedes saben que en cuanto a la disponibilidad de agua para que la planta evapotranspire bueno hay todo un balance tenemos un ingreso tenemos traslados de una zona a otra de acuerdo al relieve a la pendiente al gradiente a la longitud todas esas cosas que hemos estado discutiendo en algún momento condiciones de entrada al suelo acuérdense que tenemos infiltración por un lado que es el proceso de entrada y una vez que entró tiene que distribuirse adentro que es la permeabilidad esto está asociado todo lo que se sabe a la porosidad del suelo y a veces condiciones de densificación que tenemos por compactaciones y por supuesto este valor de retención y el otro motor es la evapotranspiración y su correlación con la eficiencia de uso de agua bien esto digamos en condiciones de secano es un gran la disponibilidad de agua en el espacio loma media loma bajo y en el tiempo de acuerdo al balance entre lluvia y precipitaciones es un gran predictor un gran explicador de la variabilidad de rendimiento bueno repasado entonces un poco las propiedades de que tenemos que mirar a la hora de relacionar el rinde con los suelos recordar un poquito cuáles son las medidas o los registros y los registros de esas propiedades del suelo bueno cómo cómo obtenerla lo que ustedes ya saben por lo menos la que hemos hecho este en Calicata eh eh laboratorio y el instrumental de campo el que ustedes conocí eh usaron desde medidores de densidad aparente eh resistencia mecánica hasta lo que existen eh eh medidores continuos como sensores de humedad sensores de temperatura etcétera pero que son medidas directas después de otro conjunto de instrumentos para medir propiedades del suelo en forma indirecta que ustedes este posiblemente trabajen acá o los tengan disponibles no sé si este año van a hacer algo pero bueno tienen ahí material disponible la primera la sonda de electroconductividad Veris que mide una propiedad que es la conductividad eléctrica y luego se hacen correlaciones con las propiedades del suelo y es una forma de obtener una primera aproximación de la variabilidad de las propiedades del suelo existe otra como la sonda de rayos gamma y también podemos incluir acá la altimetría hace un rato antes de empezar uno de ustedes preguntó si podían usar este dato realmente es de mucho valor poder porque sabemos la fuerte asociación que hay entre la condición de paisaje relieve y suelo y después también hay otras medidas indirectas pero ya un poco más complejas de deducir entre la condición de suelo y lo que miden son los sensores remotos estoy hablando de imágenes de satélite o imágenes de radar bueno cualquiera de estas propiedades que se miden tienen que ser registradas la que más conocen ustedes y la que tenemos a mano es la cartografía de suelo esas saben porque hemos trabajado con cartografía ustedes saben que el concepto de cartografía son suelos individuos suelos que se les pone un nombre y que se asocian en el espacio a través de unidades cartográficas unidades cartográficas por suerte hay esto bastante material digital uno de los trabajos de ustedes va a ser encontrar información de suelo del lote donde van a trabajar y puede que cuenten con cartografía de semidetalle como son las cartas de suelo al 50.000 o si no hay que echar mano al atlas de suelo que eso está para todo el país en Córdoba tenemos el atlas de Córdoba que está en una escala uno en 500.000 por lo tanto menos detalle pero información de suelo tenemos disponible la cartografía es lo primero que tenemos mano en la bueno ya la cartografía registra este la variabilidad o los cambios de propiedades de los suelos y eso va a depender de la escala del mapa no es lo mismo una carta el atlas que las cartas y de la densidad de observaciones en el terreno por ejemplo aquí lo que trata de representar es una variable por ejemplo contenido de arcilla en la transecta para una determinada escala del mapa y un determinado nivel de observación contrarrestado con esta otra mirada que es la misma propiedad arcilla pero que tiene una mayor densidad de observaciones y un mapa de escala más grande entonces el mapa de suelo es un primer indicador de la variabilidad de respuesta de rendimiento de un cultivo recordar también que el suelo no solamente tiene una variación en superficie de sus propiedades de hecho este individuo suelo es representativo de cada una de estas unidades sino también que hay propiedades que varían en profundidad que varían en profundidad ¿por qué? por lo que ustedes saben el suelo es un cuerpo tridimensional es un volumen y que tiene propiedades que varían en el espacio tanto en las tres dimensiones aquí en este ejemplo fíjense tenemos medidas para estas tres unidades de suelo de conductividad hidráulica saturada y resistencia mecánica esta que es una para lo que es el componente agua es una propiedad de alto valor de predicción del comportamiento del agua entonces esto simplemente para recordarles que no solamente miro la loma la media loma y el bajo y punto no no en la loma y las cosas que hay abajo la media loma y lo que hay abajo en profundidad y el bajo lo mismo bueno y esto lo que les comentaba lo que es la obtención de por lo menos este mapa de variabilidad a partir de la electroconductividad medido con sonda veris esto después que es un dato de conductividad eléctrica hay que relacionarlo correlacionarlo con propiedades del suelo ya sea de orden física química o fisicoquímica que explican o que tienen relación con esa variabilidad esa variabilidad espacial por lo tanto lo mismo podríamos poner aquí un mapa de índice de vegetación la variabilidad de índice de vegetación que es un producto que se tiene una imagen de satélite tenemos que relacionarlo al suelo o con distintas propiedades y jerarquizar esas propiedades a ver cómo inciden en el rendimiento muy bien visto entonces un poco repasado un poco los conceptos de cuáles son las propiedades importantes ya sea de tipo permanente o transitorias que afectan al rendimiento y cómo las puedo dónde las puedo obtener dónde las puedo obtener para 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 esta instancia ustedes van a tener mano a la cartografía y tengo entendido que también hay un un pedido de que puedan visitar el lote analizar el lote que ustedes tienen en el mapa de rendimiento vamos a vamos a discutir un poquito el tema variabilidad antes de empezar en eso recordar siempre que la producción la producción y la producción primaria en este caso que estamos trabajando que estamos estudiando nosotros es el producto para que obtenerla necesitamos la interacción de tres factores de producción tierra que tiene que ver con todos lo que son los recursos naturales que tenemos para producir lo vinculado al clima al suelo y al genotipo y tenemos por otro lado que disponer de un capital que es todos los instrumentos las maquinarias los insumos que necesitamos para producir y el trabajo tanto sea en el diseño como en la gestión del proceso productivo esto también ya lo discutimos pero nunca está de más volverlo a repetir porque es la base económica de la producción recordar que la producción recuerden que es una cantidad de producto con valor económico que ingresa al mercado que yo lo vendo y que es producto de un rendimiento por una superficie y que ese rendimiento que ya se mide en unidades de biomasa pero cosechables pero por unidades de superficie en la interacción de por supuesto el cultivo el clima el suelo los insumos la gestión etcétera etcétera y que este concepto usted en un mapa de rendimiento los tenemos todos incluidos ustedes tienen un mapa de rendimiento donde tienen rankeado o categorizado niveles de rendimiento en determinadas áreas de un lote la suma de este rendimiento el promedio la suma de este rendimiento en cada una integrando cada uno de estos rendimientos por la superficie de cada uno vamos a obtener una producción sobre una superficie total estos dos conceptos tienen que estar claros en un agrónomo tiene que estar claro nosotros lo que vendemos no es rendimiento lo que cargamos en un camión y lo que entregamos a un exportador o a un consumidor es tantos kilos por ciclo eso es producción bueno dicho esto y recordando esto vamos a ver un poquito esta fórmula de estos autores que me gusta me gusta bien pues ya centrándonos en el concepto de rendimiento y yendo a lo que es el análisis de la variabilidad estos autores proponen que el rendimiento kilos por hectárea depende de la interacción de esos tres factores uno el cultivo qué tipo de cultivo el otro es el ambiente donde incluyen hay conceptos cuando decimos ambiente es todo lo que está vinculado básicamente al clima y al suelo y eso sabemos que tanto clima como suelo tienen varias variaciones en sus propiedades en el espacio y en el tiempo y el otro el manejo por ejemplo ahí tenemos dos en un mismo lugar en un mismo ambiente tenemos dos cultivos en dos años diferentes y si seguimos el código del semáforo siempre el rojo es menos rendimiento amarillo intermedio y verde máximo rendimiento bueno fíjense si nosotros miramos estos dos estas dos medidas de rendimiento para dos cultivos distintos vemos lo primero que vemos que el color rojo o los menores rendimientos se dan en este sector del lote del área sin embargo cuando miramos el intermedio y el máximo vemos que tienen diferencias por ejemplo para este cultivo y para este año el máximo rendimiento estuvo en estos ambientes y en el caso del maíz se dio exactamente al revés el intermedio estuvo en estos ambientes y el máximo estuvo acá bueno esa variabilidad nos demuestra precisamente la compleja interacción entre la respuesta en este caso el cultivo y también posiblemente también a las condiciones climáticas a las condiciones climáticas por eso es que la definición de ambiente de máxima y mínima rentabilidad o la zonificación a partir del suelo hay que verla siempre en este contexto de interacción con el cultivo y por supuesto con las condiciones climáticas es decir con un mapa o con una medida es difícil es fácil chingarle y hacer una lectura equivocada hay que tener por lo menos una una medición a lo largo de dos tres o cinco cuanto más campañas mejor la otra es decir la otra variabilidad que está asociada al manejo bueno aquí hay dos ejemplos por ejemplo que esto es también bastante común que se está viendo ahora efectos efectos o sobre la aplicación de lo que son herbicidas básicamente o efectos residuales de herbicidas ustedes saben que hoy si hay una carga bastante alta herbicidas y muchos problemas de residualidad bueno esa es una variabilidad que digamos está vinculada a la gestión del cultivo no es una lo mismo esta otra que bueno está citada como una falla en la fertilizadora bueno esta variabilidad esta variabilidad es una variabilidad transitoria digamos no es de tipo sistemático o estructural como puede ser esta otra y por lo tanto debe corregirse desde la gestión de la de la producción bueno nos vamos a referir un poquito y les voy a mostrar ahora algunos ejemplos algunos ejemplos considerando estos conceptos es decir la relación la variabilidad que está asociada al rendimiento la variabilidad de rendimiento en función de los suelos en función de las características de los suelos no sé si hay alguna pregunta que quieren hacerme si no continuamos bueno nosotros ustedes mejor dicho han pasado por materias de suelo les hemos obligado a estudiar taxonomía de suelo morfología y demás y pocas veces y hacemos ese ejercicio ese que está ahí ¿eh? muy simplificado por cierto porque una espiga no hace a a un rinde pero este esto esto lo hice yo no sé si ustedes yo ya he perdido la noción de los de los años pero un práctico que hacíamos próximo a la localidad de Achila un lugar que íbamos un lugar de mucha pendiente y demás no sé si con ustedes alguno lo alcanzó a hacer ese práctico pero tenemos esos suelos están en la topo secuencia en la loma en la parte de loma tenemos un suelo estos suelos muy pocos desarrollados ¿eh? y si buscamos buscamos espigas en esos ambientes las espigas tenían estos tamaños tamaño medio en la media loma ya tenemos un suelo un poco más desarrollado un aplustoléntico acuérdense en septisol entisol estos son suelos de muy poco desarrollo ¿eh? si ustedes miran acá prácticamente tu material de origen ahí casi ni se ve horizonte A ¿eh? acá hay un poquito de horizonte A acá hay piedra ya ¿eh? bueno este tenemos en la media loma con procesos de erosión bastante importante y demás aplustoléntico y en los bajos en la zona en los bajos tenemos este nivel de desarrollo bueno ¿cuál es? ¿cómo podemos asociar una medida global del suelo o una caracterización global del suelo con el rendimiento? bueno ustedes han estudiado en manejo algunos de ese tipo de asociaciones el índice de productividad clases por aptitud de uso el VIAR que es un desarrollo para acá del departamento Río Cuarto bueno y hay muy pocos trabajos que asocian esas características del suelo o esa cualificación del suelo con el rendimiento la clase por aptitud de uso que es de LUSDA bueno esa es una es una caracterización que estuvo más vinculada a la parte de conservación del suelo el índice de productividad fue más desarrollado como un calificador del suelo más asociado a la producción bueno hay un trabajo bastante interesante que es de Barbagelata en Entre Río que ellos utilizan el índice cartográfico el que figura en las cartas de suelo acá en Córdoba todas las cartas tienen caracterizado el índice de productividad las más viejas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires algunas no lo tienen fíjense hicieron índice de productividad y lo relacionaron con el rendimiento de maíz si bien esto no hay una correlación significativa si hay una tendencia clara que a mayor índice de productividad el índice el rendimiento es más y eso es una cuestión lógica es una cuestión lógica bueno estos autores mejoraron ese índice de productividad lo hicieron lo depuraron digamos y lo hicieron más específico para maíz bueno le da una una correlación más más importante esto no lo tenemos esto para todo lo perdón esto no lo tenemos esto está hecho para este trabajo para maíz provincia de Entre Ríos pero esto yo quiero rescatar este valor y para resignificar lo que han estudiado para resignificar lo que han estudiado yo con él si estoy en una zona que tengo un índice de productividad de 35 versus otro que de 45 yo ya tengo que de alguna manera pensar que donde tengo 45 tengo una tengo que tener más rendimiento tengo que tener un mayor potencial de rendimiento y tengo que tener más rendimiento ¿no? por lo tanto si el de donde tengo el suelo que mide 35 tengo un rendimiento igual al 45 ya me tiene que despertar la sospeche que hay algo que no está funcionando bien no está funcionando bien bueno en esa línea vamos a ver un poquito y ya presten atención porque esto es lo que les voy a pedir como práctico para ustedes para hacer esto que les voy a mostrar acá son dos trabajos finales de grado ya de hace 11 12 años que los hicimos este es en la zona de canals en la zona de canal fíjense aquí tenemos la carta de suelo al 50.000 con su correspondiente unidad de escartográfica acá está toda la descripción de las unidades de escartográfica y este es un mapa de rendimiento que le falta un poco de depuración en ese tiempo todavía no teníamos no sabíamos cómo hacer la depuración así que está medio crudo pero que fíjense como no es no hacemos ningún descubrimiento como es de esperar la 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 respuesta al rendimiento es explicada en buena medida para un ciclo por los suelos y si nosotros miramos sobre todo el área el área 3 esta área que corresponde a esta unidad cartográfica LMD4 bueno LMD4 es un complejo de los Medanitos Estancia Don Francisco Canal y Leguizamón índice de productividad 39 en las otras unidades índice de productividad 48 índice de productividad 43 bueno evidentemente ya ese valor me está diciendo que esa es una zona de menor potencial de rendimiento por lo tanto es lógico que se me pinte más de rojo bueno que problemas habrá ahí o que suelo que condiciones que propiedad perdón que condiciones de los suelos fíjense Estancia Don Francisco que está por acá esta serie es un argealbol típico los Medanitos que es un naturalbol típico bueno acá hay seguramente cuestiones de alcalinidad cuestiones de de como es drenaje imperfecto que limitan características estructurales que limitan el rendimiento bueno si miramos los Medanitos y Estancia Don Francisco tienen el 70% de esta unidad el 70% de esta unidad tiene sus suelos con alguna propiedad estructural que limita el rendimiento los otros suelos tenemos uno que es serie canals que es un aplusto léntico y serie leguizamón que es un aplusto lúdico hay una leve diferencia en esto son dos aplustoles este es este al ser lúdico un aplusto lúdico tiene una mayor capacidad de retención de agua por lo tanto si miramos acá el índice de productividad perdón el índice de productividad en esta serie este es un poquito más alto además que tiene otras componentes pero bueno que quiero significar con esto nada nuevo bajo el sol ante un suelo de menor potencial de producción un suelo de menor capacidad de producción tengo menor rendimiento y viceversa bueno esto es parte del ejercicio parte del ejercicio que les quiero proponer bueno este es también otro trabajo final que hicimos con Federico Viva allá por el 2008 en Estancia Santa Isabel frente a la ciudad de Venado Tuerto frente a la ciudad de Venado Tuerto aquí tenemos otra herramienta interesante el Google Air no teníamos ahí mapa o si lo teníamos no sabíamos cómo usarlo el mapa o el modelo digital de elevaciones pero aquí teníamos tenemos las cartas de suelo y también se hicieron calicatas donde se dividieron tres zonas acá tenemos las unidades de suelo esta zona donde predomina este suelo que es una tralbol por supuesto con problemas con limitantes estructurales de tipo de drenaje y alcalinidad por sodicidad en el sector del medio acá que es la zona más elevada esta ciento ciento metros el promedio de la altura sobre el del mar esta zona más elevada una pludol se llama serie Santa Isabel y en este otro sector del lote un argiudol típico que es la serie de Venado Tuerto bueno esto es muy interesante porque acá había mapas fíjense de distintos cultivos y distintos años soja maíz y trigo bueno fíjense como siempre el sector oeste del lote donde están los suelos con mayores limitantes estructurales son las zonas de menor rendimiento y luego las zonas van intercambiando las zonas para distintos años y distintos cultivos entre como es zonas que tienen más o menor respuesta si bien acá como síntesis tenemos acá tres unidades de manejo estas unidades de manejo alta o baja digamos si digamos mayor o intermedia dependerá del tipo de cultivo esto del tipo de cultivo y del año que uno espera tener en el ciclo por eso en estos casos cuando tenemos estas situaciones el uso de modelos de simulación es la herramienta propiedad para estimar condiciones que me puedan tomar decisiones de manejo no puedo establecer una receta general en cambio en esta otra zona en esta en la zona que está pintado de rojo sí porque las condiciones de suelo son con limitantes permanentes bueno no siempre tenemos mapas de detalle de información a veces tenemos en áreas esto es la zona de Chaján el lote 14 lo hemos usado mucho en este curso donde la información de suelo en la cartografía tiene otro nivel de detalle tiene otro nivel de detalle nunca la cartografía a mí me va a resolver el análisis in situ las medidas in situ eso ya lo saben pero bueno en esta instancia a veces a lo mejor no sé si todos van a poder ir a ver su lote y demás bueno se echa mano a la información que tiene en este caso lo que quiero mostrar bueno ahí tenemos un mapa de rendimiento con sus zonas alta media baja intermedia la correlación que tiene con el modelo digital de elevaciones el modelo digital de elevaciones estas zonas que aparecen como la de menor rendimiento bueno son zonas son lomadas altas zonas altas donde tenemos los suelos se ubican los suelos que están indicados porque toda esta área corresponde a una sola unidad cartográfica que corresponde al atlas del suelo y que me temo que no he tenido tiempo de revisar sé que les hemos pedido que nos den los los KML del perímetro de los lotes donde ustedes van a trabajar no he tenido tiempo de revisar pero me temo que vamos a estar en la mayoría de los casos de de la situación que tienen ustedes en situaciones como esta donde no van a tener un análisis no en la información va a ser mucho más general entonces lo que hay que interpretar es esta información y dónde colocarla en en estos ambientes y si tienen el modelo de terreno si tienen el modelo de elevación de terreno bueno eso ayuda muchísimo a localizar los suelos y hacer la interpretación de las propiedades que que regulen el rendimiento bien y para ir terminando para ir terminando para analizar la variabilidad del rendimiento en función de los suelos más o menos tenemos que seguir este procedimiento primero reunir la información de los suelos que tengo en el en el área que voy a estudiar ya sea de la cartografía disponible la visita al lote que eso sería lo mejor para poder profundizar y interpretar mejor y ajustar con más precisión los datos cartográficos que puedo relevar y si tengo por supuesto toda otra información de laboratorio lo que sea una vez que tengo esa 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 información identificar cuáles son limitaciones permanentes aquellas que no me van a dejar aquellas que no puedo revertir en segundo lugar identificar limitaciones transitorias las más comunes y las que tenemos compactaciones desde el punto de vista físico que eso ya limitan todo lo que es la dinámica del agua limitan la dinámica del agua y no tienen el mismo comportamiento si es maíz o si es sor o si es trigo la soja es bastante menos sensible el maíz es muy sensible a las compactaciones y después también todo lo que lo más lo que tenemos más información y a veces más fácil hacer es cuando tenemos limitación de disponibilidad de nutrientes disponibilidad de nutrientes que son limitaciones que podemos revertir con los medios tecnológicos y que la producción los paga los permite absorber los costos dentro de los costos de producción y se pueden hacer y lo último también es proponer estrategias de superación de las limitaciones transitorias es decir cómo las revertimos qué tecnología podemos aplicar y cuál es nuestro marco de referencia bueno no les voy a explicar esto lo han visto en el nodo y lo han discutido en ecofisiología repito creo que han cursado ustedes ya eso o si no lo van a ver siempre nuestro patrón de referencia es el rendimiento potencial el rendimiento potencial por último les voy a presentar la guía aquí les voy a pedir como actividad práctica les he preparado esta tabla esta tabla consta de dos de dos partes estos son los objetivos una parte de diagnóstico una parte de diagnóstico que es un poco que hagan una valoración de los datos que tienen de ya sea o bien de índice de productividad o capacidad o clase por aptitud de uso para que eso no quede como adorno en el historial de la agronomía siguen siendo instrumentos prácticos valederos si los sabemos usar si los sabemos usar todavía no digo nada que en un futuro todo eso se entierre si se entierra eso tenemos que enterrar muchas cosas todavía de las que dictamos en la materia hoy sigue siendo un instrumento práctico importante y sintético y estos conceptos que ustedes saben ya trabajarlos no me voy a detener brecha de rendimiento ese es el problema agronómico ese es el problema agronómico estimar un rendimiento potencial que lo puedo tomar de la bibliografía o hacer cálculos sencillos o un modelo un poco más complejo pero si usted tiene un mapa de maíz bueno en maíz por suerte tenemos mucha información generada por los compañeros de cereales así que ahí ustedes pueden tomar como referencia también hay en soja este Guillermo eso sabe mucho también ha hecho trabajado en su tesis el tema soja si tener un patrón de referencia a dónde puedo llegar con los rendimientos porque eso me facilita establecer con más claridad cuáles son las limitantes que tengo que superar y algunas que no voy a superar si yo estoy sembrando arriba de un suelo sódico salino ya sea subsuperficialmente superficialmente ya sé que tengo condiciones de limitantes de rendimiento ahora si estoy si estoy sembrando si estoy cultivando en suelo que no tienen esas limitantes extremas que acá están les le he sintetizado la más importante me temo que me he escapado alguna pero esta por lo menos manejen estas cosas por lo menos manejen estas cuestiones primero el relieve ah perdón bueno tienen brecha de rendimiento ustedes tienen van a zonificar su lote eso lo van a aprender a hacer yo creo que ya lo han hecho no sé pero van a sacar zona 1 zona 2 zona 3 van a tener un rinde van a tener un rinde promedio del dato bueno si tienen una referencia un valor potencial ahí tienen brecha ahí pueden sacar la brecha y la brecha es el problema agronómico número 1 yo si me parto de un objetivo que tengo que llegar a hacer si hago eficiente el uso de todos los recursos para producir de la tierra de capital y del trabajo tengo que llegar a los niveles de referencia a la producción potencial a la máxima producción posible bien analizar el suelo condiciones de relieve eso es loma media loma bajo en general esto está bastante bien instalado ahora el problema es que nos quedamos con eso y no miramos para abajo y ahora que me dice media loma y bajo erosión hídrica si vamos a estar en cualquier punto de Córdoba la erosión hídrica o la erosión eólica es un componente estructural no debía ser estructural porque tiene soluciones es una limitación más de tipo funcional ahora cuando ya me llevo 8 centímetros de horizonte A y ya chao ahí me cambió de estado ese suelo por lo tanto siempre un factor que hay que mirar en el campo hay que mirar si tengo o no tengo erosión hoy si ustedes con google air ayuda mucho a ver esos elementos si lo asocian a lo que vieron en uso y manejo de suelo de análisis eso ya lo vieron también no estoy diciendo nada nuevo son todas cosas que tienen que ir a rescatar en las materias que ya han cursado bueno otro tema la profundidad enraizado si hay densificaciones reversibles o permanentes bueno calculo que la mayoría va a tener de tipo de reversibles y para valores ir al ecocrop no más eso lo trabajamos hay una tipificación bastante gruesa de tipos de profundidades no no es lo mismo hacer lechuga que necesito 15 centímetros de horizonte que hacer un maíz de 18.000 kilos necesito un poquito más de suelo capa freática por la importancia regional que esto tiene les digo que esto es un factor les conté la anécdota de Marcos Juárez un factor serio en algunos lugares ya en la zona de Maquena por ejemplo la capa freática ha sido es un elemento que ha cambiado la productividad de la zona las napas que estaban a 15 20 metros hace 40 30 años ahora oscilan a profundidad de que llegan las raíces eso cambió en muchos ambientes la productividad tenemos tesis hecha en Maní de analizando esto este fenómeno pero en nuestra provincia en el departamento o departamento de mejores suelos que es Marcos Juárez Unión ahí ya deja de ser un problema que está limitando la producción por problemas de piso sobre todo y bueno anegamiento obviamente pérdida de cultivo por anegamiento bueno este es un dato que ya lo tienen que ustedes tienen que saber han visto mucho con Pepe el drenaje y eso tres dos cosas nomás un drenaje excesivo si estoy por la zona de Chaján al 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 sur de la provincia el suelo es más arenoso el drenaje excesivo por lo tanto las condiciones de retención de agua y eso hace que el potencial de producción caiga sea menor bueno la condición bien drenado que es la mayoría de los suelos o deficiente ya cuando nos metemos en suelos que tienen algún problema algún problema en bajos podemos tener en posiciones bajos suelos asociados a alguna condición de alcalde sodicidad o demás tenemos drenaje deficiente con respecto al agua del suelo mínimamente si pudieran hacer un balance sencillo pero como planteaba Gabriel me gustó esa propuesta de Gabriel pueden hacer un balance climático para un año lo que hicieron en clima cuánto excedente es decir cuánto es el agua que pueden disponer a lo largo del cultivo en un balance climático sencillo esa cantidad transformarla a través de la eficiencia de uso de agua en una producción como decía Gabriel bueno pueden usar eso lo pueden discutir pueden precisar mejor qué valor tomar si es maíz caso de sojas son 10 10 kilos por milímetro 9 10 kilos creo que mal no recuerdo pero bueno en ese término poder trabajar un poquito eso no creo que tengan problemas de este tipo pero bueno los puse por lo menos para mirarlo para considerarlo el pH es una limitante seria en valores estrella y la conductividad eléctrica si recuerdan este si ese dato recuerdan que si recuerdan las clases de Elena 2 2 10 simen por metro ya empieza a ser una limitante de la producción bueno por lo menos ya que tenemos valores de referencia analizarlo y después tenemos todo lo que hace al tema del abastecimiento de nutrientes el abastecimiento de nutrientes yo simplemente poder hacer una estimación de nitrógeno potencial disponible a partir del contenido de materia orgánica el nitrógeno disponible a nivel de nitrógeno de nitrato esto son cálculos que hay mucha información y se puede estimar algo de esto hicimos en el nodo lo mismo de fósforo o algunos otros nutrientes sé que Gabriel tiene bastante información al respecto esto lo pueden trabajar entonces ah y la segunda parte la segunda parte que les vamos a pedir es que identifiquen acá una vez que califiquen las las limitantes por lo menos para las transitorias algunos lineamientos técnicos cómo revertirlos de cómo revertir bueno no sé si quedó claro esto entonces sería eh el tema eh a mí mismo sí una duda eh esa información que tienen que completar acá la tendrían que hacer para los dos o tres o cuatro ambientes que tienen dentro de cada lote correcto sí por acá les puse zona uno zona dos zona tres que quede claro a todos los estudiantes es una una ficha completa por ambiente correcto bueno bueno si no yo con esto he concluido el tema después no sé si hay alguna alguna duda o algún aporte quien hacerlo Guillermo Cecilia este pero esto bueno va a ir un práctico práctico más y lo 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 he armado así en virtud de que todos van a trabajar en zonas distintas yo voy a estar disponible ya no he tenido tiempo les vuelvo a reiterar de ver este no sé cuántos me han subido el KML a para para poder localizar la zona pero les estoy a disposición de ustedes para ayudarle a encontrar información de su lo que no sé Gabriel si está en firme o no que tienen que ir al lote o no eso no lo sé si tuvieran que ir al lote a ver por lo menos si es muy complicado por lo menos de las zonas ustedes van a trabajar todo lo que es zonificación y bueno pueden salir dos tres cuatro zonas en este por lo menos les pido si pueden hacer toda la zona bienvenido si no por lo menos de mayor y menor rendimiento que hagan una ficha para cada una de estas zonas es más esto es para guiarlos a ustedes en el análisis ustedes pueden proponer otra estructura pero por lo menos tienen que estar estas son las cosas que tienen y espero que no se me haya escapado nada creo que no como más más grueso y sobre todo para que se les se les fije un procedimiento sencillo sin demasiado acá no les pido que hagan análisis de horizonte ni textura ni profundidad ni color no 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 son propiedades que están directamente vinculadas a la expresión del genotipo vegetal y son las que tenemos que llevar en el bolsillo de agrónomo son las cosas que nos permiten en el campo y luego en el análisis de un de un mapa de rendimiento que es una herramienta fantástica o que es la para la producción primaria es la mejor expresión de medición la mejor medición que podemos tener bueno de ahí interpretar eso para poder indicar si tengo que mejorar estas acciones para acercarme al rendimiento potencial o no bueno en esta zona estoy cerca del rendimiento potencial no tengo que hacer nada ese es el concepto de manejo de sitio específico así que bueno nada por mi parte terminé no sé si quieren agregar algo más estaría estaría listo no a ver desde ya muy gracias creo que que es muy bueno que a esta altura de la carrera estos chicos paren la pelota agarren un campo y traten de hacer esta aproximación creo que es un producto que excede casi al al curso creo que es un producto muy atractivo un esfuerzo intelectual muy bueno de hacer te cuento que tenemos unos invitados norteños ¿no? hay dos de salta acá adentro alumnos de la de la facultad allá arriba y que han buscado campo en la zona de las gitas así que ponete a mirar alguna alguna cartita de suelo decían que no tenían cartas de suelo por ahí pero bueno seguramente vamos a echar mano al Atlas por lo menos como para ver pero me gusta mucho la idea esta de de que la información que tengamos sea el Atlas o sea un mapa de alto nivel de detalle siempre requiere nuestra interpretación muchas veces cuando leemos vieron que estos de suelo son medio vueltero entonces te ponen este esta zona es una asociación de suelo y en la asociación de suelo tenés ocho adentro ocho cosas distintas y vos estás parado en un lote y tenés que identificar en esa loma cuál de las ocho cosas que forman parte de la asociación es la que más se parece bien ese esfuerzo chico vale muchísimo en términos de entender cómo funciona ese suelo cómo funciona ese lote entonces me parece que es muy valioso esto que les propone Américo de ir al campo creo que tenemos que ir al campo este práctico lo vamos a completar yendo al campo y tienen el ojo y tienen están divididos para que vayan de atreve cada uno por su cuenta al campo que les quedó cerca o cómodo posible entonces tienen la la expertiz por las 300 horas de suelo que mencionamos hoy en el profe de agarrar una pala meter aunque sea un pocito de 30 o 40 centímetros de profundidad y decir ah dentro de la asociación o la ETA estas son las lomas medanosas XXXX el ENT8 que figuraba en la cartilla esa ¿se entiende? me parece que eso es lo más fuerte y la guía que les preparó Américo me parece que te orienta te ayuda a poner lo más importante de lo que hay que medir ¿quedó claro? ¿tienen dudas de lo que hay que hacer? está bien ni les he pedido nombre ni nada por el estilo es decir posiblemente eso después a lo mejor se puede afinar un poquito más pero en esto en esto ya deben ser los años pero uno se pone obsesivo porque ve que es cierto lo que dice la densidad de las disciplinas uno le obliga entre comillas hay que dar este programa y estas cosas y después nos perdemos en la acción porque claro en hoy parece que no sirve una cosa y la otra el esfuerzo en esto de esta propuesta es poder utilizar una síntesis de cosas de cosas que no sirven porque yo este el a mí uno le encantaría como docente de suelo que sepan nombrar el suelo ¿no es cierto? este es un bustocrete pero si después no le pongo una espiga de maíz arriba bueno sirve para otra cosa no para la agronomía por eso es este esfuerzo y me pareció bueno yo tomé el atrevimiento de hacer esta propuesta cambié un poco respecto al año pasado porque esto de que bueno hay que hacerse una recorrida por el lote hacerse una recorrida por el lote por ahí si son muchos por eso ya lo vemos si son muchos que se le da cuatro zonas pero no importa este siempre lo que cuando enseñamos las propiedades morfológicas que dice este que tienen valores cualitativos ¿y cómo te ubicas? bueno te ubicas la más alta y la más baja y lo otro va por el camino en medio como dice un amigo y métele por el camino en medio pero para ir por el camino en medio hay que saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo bien un dato importante que me acaban de pasar los compañeros es que sé que hay algunos que tienen problemas con la instalación del paquete de Cuentos Américos que Carlitos Hernández puso a punto un escrito para montar en QGIS que nos ayuda a hacer lo mismo que el Fast Mapping solo que se hace directamente sobre el QGIS y no tiene que ir a un servidor externo etcétera etcétera algunos que han puesto en el foro que tienen problemas para instalar o para hacer andar la herramienta a esos por favor no se desconecten quédense así en forma oral vamos a ser mucho más efectivos para ayudarles a hacer andar la herramienta de todos modos te aviso no va a ser tan sencillo no es frecuente que se dividan en dos en más de tres zonas los lotes pero me parece una realidad tuya si hay más de dos zonas tomen la más alta y la más baja como las más contrastantes hagan dos propuestas ahí Pocho si me permiten un comentario bueno interesante la propuesta del práctico un poco como decía el Pocho volver a a los conceptos básicos del suelo que los van a tener que ir aplicando el año que viene cuando ya comiencen a trabajar y creo que es es bien interesante para el curso y a los chicos por ahí que no esperen cuando busquen las cartas de suelo o los mapas o las clasificaciones que justo en el lote que encontraron ustedes pasen dos tipos de suelo y tengan la descripción perfecta de los dos perfiles lo que va a pasar seguramente es que van a tener una escala por ahí regional donde van a tener mencionar un poco y Pocho por ahí mostró algunas diapositivas de eso van a tener un conjunto de suelos y van a tener su situación productiva y si ustedes tienen una situación donde identificaron por ahí dos zonas y bueno suponiendo que no vayan al campo pero tengan en esa región tres tipos de suelo bueno podrán a criterio de ustedes seleccionar qué tipos de suelos podrían estar en esa concatenación de ambientes o sea no esperen que pase como una diapositiva que mostró el Pocho recién que tiene el mapa de Rinde y perfectamente dibujado un suelo arriba o sea es un poco también el ejercicio de interpretar de esa disponibilidad de los suelos que se identificaron en esa región cuáles podrían estar presentes en el lote y si pueden hacer la visita puntualmente no me quedó claro Pocho si vos le estás pidiendo que vayan a visitar para el práctico o es optativo o lo que sea no eso yo lo tomé porque a ver tenía entendido y Gabriel lo acaba de confirmar de que habían pedido que sí que visitaran el lote si no si no se visita hay que hacerlo con la información que se tiene no 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 yo pido la palabra según mi mirada está todo pensado para que vayan al campo es más quiero ver en el informe fotos del perfil A y del perfil B y del paisaje o del cultivo en el perfil A y el cultivo en el perfil B eso es lo mejor ¿saben por qué? porque los que se benefician son ustedes a nosotros no puede que nos queda mal a uno para leer pero ustedes son los que se van a beneficiar por eso me parece muy importante que vayan y lo hagan y que se empantanen y que no les salga y que después digan la verdad que me me den cuenta Américo no logro distinguir este suelo de este suelo mirá la foto ¿qué opinamos? esta estructura me parece igual que esta eso es lo que tenemos que encontrar poder ayudar a darle el último como sería el último fratachado a la pared ya te contesto Agustín hay una cosa la mayoría de los que están acá ya esa fue la propuesta que le hicimos en el sistema suelo que tuvieron que elegir un suelo para describir esto es un poquito más complejo porque esto no es ir a ver el suelo ir a ver por qué ahí rinde más o menos el dato que ustedes tienen el suelo es una parte y después hay otras cuestiones ¿no? y yo no me he metido acá pero es toda la gestión del cultivo que son el manejo yo no me quiero meter ahí está un poco más simplificado pero eso ustedes van a ir a ver el lote van a tener que hablar con el productor y decir bueno algunas cuestiones de manejo cómo ha cómo ha gestionado ese lote si ha sido una gestión en todo el lote igual si lo ha manejado por ambiente bueno que también son parte de la explicación acuerden la fórmula de Kitchen cultivo ambiente y manejo las tres componentes de la variabilidad ¿no? para este práctico concreto es solamente mirar lo que se llama la variabilidad sistemática vinculada al suelo ¿no es cierto? así que bueno nada si está planteado ir bueno con más razón con más razón un pocito ¿eh? y que lo han hecho Gabriel lo han hecho en sistema suelo nada más que miraban el suelo y bueno horizonte color y todas esas cosas acá no pedimos eso bueno cuando me preguntan fecha yo no sé cómo está el cronograma de prácticos Cecilia ahí sé si la que está piloteando el baile sí estaba para el miércoles que viene porque generalmente les damos una semana el tema que bueno como acá hay una visita a campo y todo por ahí tendríamos que lo podemos postergar al lunes por lo menos al otro lunes si démosle un poquito más de días para darle más días bueno si no al lunes 17 claro si no bueno eso perfecto no lo charlamos previamente pero si se descoloca si se descoloca un poco lo que se puede hacer es para la semana que viene reunir la información y hacer una presentación con los datos que hay y queda pendiente después de una segunda parte cuando ya acabamos pero no eso no sé Gabriel eso no quiero complicar la el cronograma de los prácticos ni tampoco si hay cosas que a lo mejor faltan ver para aprovechar mejor la visita al campo se puede posponer un poco más no sé no me parece una buena idea intentar ir dos veces por lo menos al campo uno podría decir a ver lo que hay ahora y después si bueno si hace falta repasar con alguna otra cosa porque lo que viene detrás de esto es más de tipo conceptual y práctico metodológico de computación o sea la parte más fuerte del campo sería esta no sé qué opinan los chicos me gustaría que prendan el micrófono y nos manden a lavar los platos o por lo menos escriban algo en el chat yo quería hola qué tal buenas tardes a todos hola quería preguntar si quizás significaría una ventaja para mí o una suerte que en el nodo 2019 para el mismo lote que estamos haciendo la estudio ahora hice calicatas hicimos en grupo fue obviamente ahora en grupo hicimos hicimos calicatas descripción de perfil análisis de laboratorio de fósforo nitrógeno materia orgánica conductividad eléctrica en diferentes partes las que nosotros ya veíamos que eran de menos rendimiento y demás casualmente se repite más o menos en lo que estamos viendo ahora y también resistencia mecánica un montón de características y quería saber si yo podía incluirlas son del 2019 en octubre noviembre digamos son están frescas o si tendría que repetir algún proceso américo no 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 este a ver y el mapa de rendimiento el mapa de rendimiento que estás analizando está está lejos de exactamente exactamente el mismo lote y las fechas son de ahora este año si ya tenés datos pero vamos a aplicar la parábola de los talentos hay que le dimos 5 le vamos a pedir por 5 así que dale muchas gracias al que le dimos 1 le vamos a pedir por 1 pero es que le dimos 5 ya que no tenés que hacer tanto esfuerzo sobre el estado de situación podrías pensar más en el funcionalismo de eso que está ahí a lo mejor con un modelo trabajar con algún modelo y trabajar un poquito más o tenés un equipo ir con tu grupo nuevamente y verificar porque yo asumo que hoy en día tenés más conocimiento que en ese momento o más madurados los conocimientos si se quiere pero también podés hacer una reinterpretación de ese trabajo inicial y obviamente subir ese de toda forma tenés una base de información que ni siquiera tenés que recurrir a la cartografía eso me parece bueno pero el tema aprovechen el grupo a una visita no les catismen ir al campo salvo que se les complique bueno no sé cómo están porque en general no hemos tenido problemas hoy en suelo en sistema suelo que pedimos para regularizar la materia y fueron al campo bueno 70 se organizaron y fueron grupos de 2 de 3 fueron no les cativen venir al campo lo que sí que tienen una ventaja comparativa porque tienen datos ya no se falta demasiado trabajo con cartografía pero bueno precisarlo ya han zonificado bueno ahora es localizar esa zona pegar no sé pero pueden usar desinformación así si no hay problema otra pregunta otro aporte otra crítica lo que quieras profes nosotros tenemos uno de los lotes que nos habían dado desde la cátedra y les queríamos preguntar para en ese caso ir al lote si hay algún problema si tenemos que avisar o cómo podemos hacer eran cerca de bio 5 si eso lo pueden coordinar conmigo los que tienen lotes y lo digo para los que están conectados y los que no los que tienen lotes que son creo que tres grupos que le asignamos nosotros tres o cuatro grupos porque había algunos que después iban a conseguir sus lotes y se iban a cambiar mándenme exactamente un mail con el nombre del grupo el establecimiento y el lote puntual para yo coordinar con el ingeniero Andreo para ver si puedo hacer la visita bueno gracias traten de pasármelo hoy así yo coordino durante esta semana con él y por ahí hacemos una salida la semana que viene listo bueno gracias ¿qué más? ¿otra? si no hay más podríamos dar por finalizada la clase quédense aquellos que tengan problemas con lo que dijimos para que les funcione la herramienta de sonificación no se vayan el resto si quieres no sé Guille ¿qué más querés agregar? no agradecer a Pocho por la clase y bueno quedamos en esta última parte para lo que dice Gabriel de los grupos que tuvieron problemas con la instalación bueno estamos no de nada un gusto espero serles útil y después ya les precisamos la fecha después lo acordamos con Ceci Guille ¿ocho consultas querés que te hagan en un foro o que te manden al mail directamente? no a mi correo de la universidad mejor eso es lo de todas maneras si veo que hay cuestiones generales de aclarar vemos la forma no sé cómo se están comunicando por un foro o por en cada práctica hacemos un foro y ah bueno bueno podemos abrir un foro ahí y si hay consultas generales que tenga que hacer alguna explicación general para todos los grupos yo no sé cuántos me han subido voy a darle un vistazo a a ver pero la mayoría creo vamos a tener el Atlas de suelo de Córdoba yo los voy a subir este las fuentes les voy a dejar ahí tenemos los mapas de Córdoba ya las cartas al 50.000 los Atlas de suelo que hay de Córdoba les voy a dejar no sé si bueno salvo los estudiantes que son de Salta el resto no sé si hay alguna otra provincia son todos de Córdoba o hay alguna otra provincia no si hay alguna otra provincia diga no entonces bueno yo les voy a dejar las fuentes cartográficas pocho sé que hay gente de Venado Tuerto o sea que es probable que haya esa zona ah bueno bueno pero ahí hay bastante buena información la provincia de Buenos Aires tiene bastante información entonces voy a Provincia de Buenos Aires Santa Fe y después con los estudiantes que son de Salta cuando que me pasen el área que ellos van a estudiar yo voy a bueno lo único que yo tengo a mano de acá es el Atlas al 500.000 de la República Argentina que usamos en el Nodo ahí hay información bueno que tal yo soy uno de los chicos de Salta le comentaba en la casa anterior a los profes que en las localidades que estamos trabajando nosotros la carta de INTA la que está en digital no cubre esa zona pero yo mañana estoy diciendo INTA averiguarse en material físico digamos que no esté digitalizado así que cualquier cosita le consultamos con ese material que logre obtener ah perfecto perfecto bueno 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 la verdad que acá la única información que que dispongo es el Atlas que me parece que al 500.000 un salto puede estar a un millón es decir es poca la información que hay pero bueno algo hay no hay información analítica toda información física pero bueno lo resolvemos vemos que podemos hacer ¿eh? ¿quién me pone acá las lajitas? ¿qué es las lajitas? Sí nosotros hicimos con con mi grupo el año pasado en cereales hicimos un trabajo sobre maíz en las lajitas y teníamos un contacto un ingeniero allá y conseguimos eso ¿ah? ¿pero eso es alta? sí de las lajitas la carta de sur bueno no sé si están los es del INTA sí pero no sé gracias Silvina esa esa también la conseguimos pero la localidad que estamos nosotros es un poquito más al norte que la lajitas y esa digital no la cubre por eso tengo que ir a INTA a ver si encuentro algún material pero muchísimas gracias déjame ver ya la copio esta ya la copio para tenerla bueno bueno yo los dejo nos vemos chau chau nos vemos gracias chau